Para añadir los alumnos a una clase, pulsamos en persona y donde pone alumnos le damos al símbolo de más. Una vez que pulsemos, tenemos que introducir las direcciones de correo de cada uno de los alumnos. Simplemente poniendo el nombre o el primer apellido, ya nos van saliendo los alumnos que se llaman Nicorquello, se autocompletan. Mencionamos el alumno que es y una vez que tengamos toda la lista de clases metida, la daremos a finalizar y ya tendrán los alumnos las invitaciones para acceder a la clase en su correo. Serán ellos los que tienen que aceptar esa invitación. Gracias por ver el video.